Bueno, y para dejar a nuestra comunidad pensando, reflexionando y abriéndose de pronto al mundo de las ideas, le hemos dicho a Alexander Riascos que por favor de ese evento que ha cogido tanta fuerza que llama Ágora y que está en la segunda edición, que ya pasó, bueno, os haga una memoria de qué ocurrió, qué experiencias podemos contar. Bueno, antes que nada quiero que la gente que nos esté escuchando o siguiendo a través de los canales de Facebook o los que tengan abiertos, es que hay que buscar inmediatamente Agora Cali 2018 busque Agora Cali 2018 en Twitter o en Facebook, porque ahí estamos colgando toda la agenda de eventos que tenemos y actividades. ¿Por qué es importante este evento? Porque estamos convocando a toda la comunidad toda la comunidad, entiéndase, no importa de qué institución venga o nivel académico ahí puede participar. Lo más importante, talleres 100% prácticos, con consultores expertos, con capacitadores de alto nivel que están llevando temas de vanguardia, temas de impacto en nuestros negocios. Entonces pueden participar en 100% gratuitos. ¿Qué nos pasó en este año que cerramos? Que tuvimos grandes aliados, tuvimos más de 25 empresas del sector público y privado que se sumaron a esta iniciativa, empresarios que creyeron en este proyecto que dijeron queremos aportar y agregar valor. En ese sentido logramos alianzas de diferentes medios, de diferentes empresas que dijeron estamos creyendo en la Universidad del Valle para que pueda ser un apalancador de todos esos sueños de la gente que está aquí apostándole. Entonces fue muy importante ver cómo toda esta comunidad se sintió agradecida y beneficiada con esos espacios. Tenemos incluso un grupo de WhatsApp con 180 microempresarios de aquí de Cali que están todos los días compartiendo portafolios, haciendo rec de negocios. Estamos creando una sinergia muy importante. Creo que de esto van a salir grandes cosas. Vienen grandes proyectos para el 2018. Por eso es importante que la gente esté muy conectada con esos espacios porque eso hace parte del dinamismo que va a adquirir la ciudad. Queremos llevar ferias empresariales, espacios como bootcamps, como workshops para que la gente pueda trabajar con nosotros en esas actividades. ¿Sabes? Y nada, creo que vienen cosas muy interesantes para el 2018 con todo esto y ahora. ¿Será cuándo? A partir del mes de febrero del 2018 retomamos actividades. La agenda va a estar a partir de enero disponible para que la gente pueda conocer qué va a ir pasando. Y lo más importante es que con eso llegamos a todos los sectores. Llegamos a la parte de emprendimientos de industria, servicios, emprendimientos culturales. A todos les llegamos. Emprendimientos deportivos. Esa última parte nos llamaba mucho la atención porque Cali es un gran representante de la parte deportiva. Marcela López, Alexandro Colisione está con nosotros también en esta charla con Alexander Riascos sobre el programa institucional de emprendimiento y ahora concretamente del evento Ágora. Qué bueno que esto se pueda difundir. Nos ofrecemos. Si ustedes hacen el streaming, nosotros nos unimos en alguna fecha indicada pues para divulgar porque decimos los medios de comunicación tenemos que emplear tiempo en estas buenas nuevas. Sí, claro que sí. Totalmente porque para eso necesitamos unos grandes aliados en difusión. Lo que buscamos es que todo el mundo se entere. Este año que terminó tuve la oportunidad de estar por algunos medios, Telepacífico, Canal 14, Revista El Clavo, Canal Universitario, Univalle Estéreo, El Diario ADN. Varios medios se sumaron a esta iniciativa y nos ayudaron con difusión, pero obviamente entre más es mucho mejor. Sí, hay una cosa que hemos notado también muy importante que hemos advertido fácilmente en las charlas y es esta. Es el talento que hay. Hay un talento. Y otra más que nos parece es, fíjese que nos habla usted de un grupo de WhatsApp de 183 emprendedores. Entonces, eso es una manera solidaria, sin egoísmo, de estar unidos para una causa. Total, sí. Es muy bonito porque a veces la desconfianza que hay en la sociedad natural dice, oye, ¿qué hay detrás de todo esto? Como el dicho, ¿no? Que eso tan... ¿Es eso tan bueno no dan? No dan tanto, pero sí, aquí sí es cierto. O sea, aquí sí damos algo tan bueno y es realmente para que la gente se pueda beneficiar. Bueno, el beneficio es que la gente pueda aprovechar y hacer rec de negocios. Hay muchos negocios ahí montados interesantes. Este es el libro de Alexander, es donde lo puedo colocar aquí, el libro de Alexander. Lo vamos a tener en un pedido que él va a hacer pronto y lo vamos a entregar a cada emprendedor que nos visite, que tengamos charla con él aquí o con ella, aquí en Corazón Pacífico. Bueno, muy bien. Alexander, este es el momento del arroz blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Estamos buscando héroes del campo, héroes del agro, como arroz blanquita. Premio Sostenibilidad 2017. Pues, muchas gracias por habernos acompañado. Cuente con esta vitrina, por favor, siempre. Muchísimas gracias, Jairo, por la invitación. Muy contentos, como Alexander y obviamente como Universidad del Valle, por habernos ese espacio y esperamos que sí podamos seguir viéndonos. Alexander Riasco, nuestro invitado hoy, en los temas que nos seducen de emprendimiento. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado.